¿Usted cómo se toma su dosis diaria de Transfer Factor? Yo me lo tomo en una botella de agua, pongo en Boost y el Río Vida y así es como lo mezclo. Mi dosis diaria es tomar mis dos o tres cápsulas de Plus más un sobre Rye Star Men. Toma su dosis diaria de Transfer Factor. Para empezar el día empezamos con una buena proteína y luego tres cápsulas de Transfer Factor Plus. Lo primero que hago es que busco mi Plus, busco mi Río Vida, lo tomo y de ahí que crédito, me voy a nadar y aguanto bastante. ¡Eso! Pero, ¿Usted cómo se toma su dosis diaria de Transfer Factor? Yo empiezo con mi probiótico en la mañana, luego mi Rye Star, luego mi energía y luego me tomo un Shun Shot de Río Vida líquido y termino en la noche con mi té de Forlige. Lo primero que hago es tomarme un Boost mezclado con energía porque nunca sabes con quién te vas a encontrar, qué ambiente traiga y entonces el estado de ánimo tiene que estar arriba. Transfer Factor Plus porque yo tomo el Gold Factor y el Río Vida y es el que me tiene espectacularmente joven. Aparte de mi Reflection Stress Formula para el día, Energy Go Stick, Río Vida y Stick, no puede faltar, es la bombita de todos los días. Me estoy tomando mi porción de NRG, le mezclo con el colágeno y también el Río Vida. Y antes de hacer ejercicio, me tomo mi Priscil, que es en las noches, y luego me tomo mi proteína, las primeras dos horas después de hacer ejercicio. ¡Buenos días! Aquí está mi dotación de producto que yo me tomo. Tomo Cardio, Transfer Factor, Renuvo, Omegas y ahorita agregué el Glutam Empran. Me listo 11 de Gold Factor, después de eso el Prio Biótico, después de eso el Cardio, Rigol y el Rhystar, que esa es también lo que nos falta. Y en la tardecita también tomo el Renuvo, que ese me encanta también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y muchos otros más, si no me toco el rato aquí hablando. ¡Gracias!